Watch out here I come Watch out here Arriba vamos Prepara lápiz y papel Preparate la grabadora Que se vienen los tips Para detectar incesto Y también Por qué hay incesto Qué nos lleva el incesto Y cómo salir de eso Vamos Are you ready, ready, right, 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 right Yeah, I I get to know your name Well, I To trace your pride You know your baby Vamos All I want you said to me You look like you're having fun Open up your loving arms I want to stop Well, I I slip those eyes on you I know what else will do And I I've got to have my way now, baby All I want you said to me You look like you're having fun Open up your loving arms Watch out here Right now You spin me Right now Baby, right now Like a record, baby Right now Round, round, round You spin me Right now Baby, right now Like a record, baby Right now Round, round, round I I I got to be your friend now Baby I You spin me Right now Baby, right now Like a record, baby Right now Round, round You spin me Right now Baby, right now Like a record, baby Bien, vamos a arrancar. Primero, ¿qué es el incesto en sí? Frecuentemente viene de encuentros sexuales de cuando somos chicos, entre niños, chicos, chiquitos. El despertar sexual, hay que tener mucho cuidado en poner a los hijos en la misma habitación, los hermanos, los padres, que los hijos escuchan a los padres teniendo sexo, lamentablemente. Hay gente que no se cuida en eso. Antes pasaba más que ahora, por suerte, pero sigue pasando, lamentablemente. Y como ya dije, para que quede claro, cuando el padre es perverso, el hombre es perverso, es perverso y es incestuoso, los hijos varones tienen el ADN, el ADN, eso. Si tu padre era un abusador o practicaba incesto, y vos sos hombre, te recomiendo que urgente, te metas en un psiquiatra, urgente. Si fuiste abusada y tenés hijos por incesto, esos hijos los pongas en terapia, urgente, porque van a repetir la historia por genética. Continúo. La familia, en su más simple, digamos, expresión biológica, es traducible en términos de lazos de consanguinidad, ¿no? Pero se entiende que hay una comprensión más compleja que abarca el estudio de las relaciones de filiación y parentesco, que varía de una cultura u a otra. Ahora bien, definir incesto como una actitud sexual entre los miembros de la misma familia, sobre lo que pasa, es como una cultura, en realidad en algunos países es legal, incluso, y en la mayoría es legal, pero no pasa por legal o ilegal. Entre las reglas universales está prohibido la unión sexual madre-hijo, hijo-padre, hermanos, hijos, tíos, sobrinos, etc. Pero es una cuestión lógica de perversión, ¿por qué? No hablemos de religión, ni de iglesias, ni nada. Si lamentablemente nos guiamos por la Biblia del Antiguo Testamento, incluso a la Biblia Católica Apostólica Romana, supuestamente venimos de Adán y Eva, ¿no? Vamos con el cuentito. Adán y Eva, supuestamente, uno salió de la costilla al otro. Tuvieron hijos, supuestamente. Estos hijos, supuestamente, tuvieron que tener sexo entre ellos para tener más hijos. Entonces, si vamos al trasfondo ese, que es muy extenso, venimos del incesto, si vamos al caso. Venimos, somos hijos del incesto. Las religiones vinieron, junto a las políticas, hace muchos años, de época romanas, greco-romanas, lo que vos quieras, para poner un manto de separar y dividir y formar lo que es la familia. ¿Por qué? Porque todos se acostaban con todos. Habían orgías. Además, si ven en películas, si estudian un poco de historia de Grecia, de Roma y de los antepasados, todos se acostaban con todos. Es más, actualmente todavía sigue existiendo esto de la monogamia, la monigamia, de hombres que se casan con muchas mujeres, o muchos hombres con mujeres, qué sé yo. Hay países que lo siguen practicando. Es como una cultura, lamentablemente, sexual. Venimos del incesto. Si nos guiamos tanto por la Biblia, como se insiste, del Nuevo Testamento, de lo que sea, de Adán y Eva. ¿De quién era de Adán y Eva? Ya estamos hablando de que tuvieron que tener sexo entre los hermanos, para que hoy estemos acá. Entonces, vamos a correr por un lado de los religiosos, de los científicos. ¿Sí? Arranquemos por ahí. La familia en la que se desenhuelva cada hijo o hija, cada uno de nosotros, está incluida en una cultura que determina el tipo de relación con otros seres que los rodeen. Por eso digo lo de los valores. Cuando hablo de los valores, no es una cuestión de religión. Es una cuestión de valores y de sanguíneo y de cómo fuiste educado y criado desde chico o de chica. La satisfacción de las primeras necesidades corporales, físicas o sexuales, a través de la íntima relación, hijo-madre, padre-hijo, lo que sea, va dando lugar a satisfacciones y frustraciones en ese orden. Es sobre todo en estas fantasías, que después se convierte en morbo, que se estructura la curiosidad sexual infantil. Primero por el propio cuerpo, uno empieza a explorar su cuerpo, después unos orgasmos, después una sensación contra la almohada, la cama durmiendo, de chicos. Y luego ahí tenemos que empezar a prestar atención en el rol de nuestra madre, y por extensión, nuestro padre, y por extensión, el resto del mundo. La persona abusadora sexual, potencial, va a aprovechar justamente esta línea de goce que inscripta en el cuerpo de un chico o de una chica que está ensayando su propia satisfacción sexual, va a ser abusado o abusada, apoyándose en lo natural de la curiosidad sexual infantil sobre el origen de los chicos, la diferencia de los sexos y las angustias y bla, bla, bla. Ahora, bien, puede pasar que quien abuse sexualmente sea alguien extraño de la familia, no solo tiene que ser de la familia. Y en este caso, si las condiciones de confianza y comunicación de este chico o de esta chica con sus padres, previo al hecho traumático, obviamente, son suficientemente buenas como para permitirle a este chico o a esta chica transmitirle esta experiencia a los padres, favorecer la posibilidad de que el grupo familiar cree un campo adecuado donde poder contener afectivamente a este chico o a esta chica, a este neno o a esta nena. ¿Qué pasa cuando no pasa esto que es lo que estábamos escuchando? No hay un campo adecuado. No vienen de campos adecuados donde están protegidos, donde no pasa bien un tipo que se acuesta con la madre, con el padre, con la hermana, con la cuñada, porque hubo abuso, porque no hubo contención. Entonces, necesito que estén alertas, porque yo les voy a dar los tips de cómo detectar si tu hijo o tu hija fue abusada o alguien de tu entorno se está acostando incestuosamente con alguien. ¿No de los primos? Es un chiste, es una joda. Yo tengo un hijo con un primo, todo bien. Acá estamos hablando de hermanos, padres e hijos, e hijos a padres. Escucha. Primero tenemos que considerar en qué factor socioambiental y cultural, o hacinamiento, o vivienda precaria, o aislamiento geográfico y cultural, y analfabetismo, perdón, trae aparejada a esa familia. Como en el caso de esta última señora que dice que es de un campo y tal, y es lógico que ahí pudiera pasar esto. También están los factores ligados a la estructura del grupo familiar, la familia desorganizada, la familia muy numerosa, la escasa delimitación de roles parentales, el alcohol, la droga, la perversión en miembros de las familias, prostitución, homosexualidad, como ese nene con 14 abusó del hermano de 20. Entonces es una cuestión de edad, es una cuestión de perversión, que viene genética. También en chicos de abandono, en condiciones de abandono físico, chicos con maltrato emocional, chicos que por ahí los recluyen y los meten en institutos, discapacitados, y chicos de la calle. ¿Cuál es la característica para detectar el contexto y el abuso sexual de una persona? Escuchá. Generalmente el abuso sexual se caracteriza por familias que vienen de viviendas precarias, hacinamientos, promiscuidad, y con un gran grado de analfabetismo. Las familias que son desorganizadas son muy numerosas, como te dije. Si bien es más frecuente que esto pase en las clases bajas, los abusos, no es exclusivo de eso, también pasa en la clase alta, pero puede presentarse en cualquier momento. El tema es que de cierta forma el abuso sexual infantil está vinculado con la pornografía y con los estimulantes eróticos por exhibicionismo de los propios padres. O uso de drogas estimulantes o asociados o perversiones que pueden presentarse en la clase media o alta también. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente estas cosas pasan cuando has visto a tus padres tener sexo, que no se han cuidado, cosa horrorosa, cosa espantosa. Yo tengo un registro de... Bueno, mi mamá me cago a palos, me acuerdo, ¿no? Después de eso, de no golpear antes de entrar a la habitación de mis viejos, de madrugada, de chica. Y abrir la puerta de golpe y encontrar una situación sexual. Ser chica, ¿no? De mi mamá con mi papá. Y me acuerdo que vomité, era chica y vomité. Me dio asco. Y después me recibí 200 cinturonazos de mi viejo, ¿no? Por no haber golpeado la puerta. Pero después te quedás pensando y lo hablé con mi viejo, esto con los años. La responsabilidad también es de los padres, que no tienen que tener sexo, los amigos pueden entrar a cualquier hora, que están a la noche. Son chicos, éramos numerosos, éramos tres hermanos heridos, después vino Ulises 4. Digo, este... Si ven en la casa de la grande, hay que tener mucho cuidado. Primero, pasearse como mujer y madre, les hablo también. Cosa que yo no lo hago, ni lo haría nunca jamás. Pasearse en ropa interior, en bombacha, como madre, como mujer. Te voy a hacer desayuno a tus hijos. Eso no se hace. Te ponés de piciar, son mis hijos. No. Le estás creando una perversión. Le estás creando una erotización. Lamentablemente, fumate lo que te digo, porque eso sí. Como que tus hijos, tu hijo, sobre todo si es varón, te ve a maquillarte, arreglarte. Eso no. Eso no se hace. Le creás una erotización. Ya de por sí, ya de por sí, hay un edipo. Hijo varón con mamá, hija mujer con papá. Si le agregamos y le sumamos, ah, está todo bien. Me ducho con mi hija de bebé, me ducho con mi hijo. Hay muchos, conozco casos, de hombres que se duchan con sus hijas como creciendo que es normal. Hasta que encima las hijas tienen 10, 11, 12 años. Y no es normal. No es que no sea normal. No hay valores. Se pierden los valores. Una gran frase de mi viejo, una vez. Y esto es para cortar un poco la atención. Un día mi viejo entra a casa, y yo estaba en el baño, no en mis baños, maquillándome, ¿no? Tenía que ir a trabajar y mi viejo, no sé qué carancho, vino a buscar a casa. Y yo, a Ulises, mi hermano, lo quería como un hijo, hermano. Desde chico, mamá no lo abandonó. Desde los 7 años, hoy tiene 32, bueno. Vive conmigo, claro, ¿no? Y recuerdo que yo me estaba maquillando, y justo mi viejo no sé qué me estaba hablando. Y entra a Ulises, esto hace un par de años, y va y se pone a mear ahí en el baño, tranquilo, mientras yo me estaba maquillando. Yo ni lo miré, ni me di cuenta que entró a mear. Y salta mi viejo, dice, mirá, mirá cómo se pierden los valores. Así se pierden. Y con Ulises lo reíamos, y digo, ahí, tópatela acá, peleando como hermano. Pero digo, profundizando, fuera del chiste, esa es la palabra. Los valores. Mirá, mirá cómo perdieron, mirá, 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 así se pierden los valores. Una gran frase. Los valores. Vos podés ser puta, loco, forro, cosa de puta, mal, lo que vos quieras, sucio, no tener plata, millonario. Los valores. Los valores no tienen economía. Los valores, los valores se adquieren lamentablemente. Desde chicos, con la educación, no con la escuela, con la casa, con lo que se vive y se mama en la casa, en la familia. Entre las cosas desencadenantes, más frecuentes, está el alcoholismo y el consumo de drogas. Y la ausencia también de los padres, por enfermedad, por viajes o lo que sea, el abandono, la muerte, un montón de cosas de la parte progenitora, padre o madre, hace también que la otra persona pueda abusar de su propio hijo o su propia hija. El abuso sexual, padre, hija o hijo, es la forma más habitual y tenemos que distinguir estos aspectos. ¿Se escucha? Por un lado, las características paternas suelen ser personalidades psicopatas, inmaduras, con tendencia a la promiscuidad y a la misoginia. También pueden observarse algunos sujetos introvertidos, inmaduros y con gran apego a los chicos. La paidofilia, se le llama eso, el apego y así arrancan. La estructura del grupo familiar se presenta como aislada geográfica, cultural o socialmente del medio y con intereses centrados en su propio grupo. Estas son las características paternas que pueden abusar de alguna de sus hijos. Es muy frecuente en padres jóvenes, para ahí de 40 años, sean estos biológicos o adoptivos, que esto pase. O también, por el contrario, en padres mayores de 60 años, o cuando son padres mayores, adultos, unidos a esposas más jóvenes, es muy normal que abusen de sus hijos. Sigo. Vamos con las características maternas, porque también hay mujeres con el sexto de las hijas, y yo lo he visto en vivo. Hará no menos de un mes en Pinar de Rocha, una madre con su hija. Pensé que era una joda y salí bobitando del escenario. Así que, escuchen las características maternas. Vamos. Las madres, que pueden tener incesto con sus hijos o sus hijas, suelen tener personalidades muy infantiles y maduras. Esta mujer que yo vi era muy infantil, madura, con tendencia a la promiscuidad. Generalmente, establecen uniones maritales con hombres también misóginos o autoritarios que las tienen cagando y los maltratan y las maltratan porque presentan una hábil regulación de la autoestima con cuadros depresivos y posibilidad de episodios suicidas. En muchos casos, terminan en la prostitución estas mujeres. Y esta prostitución degenera al abuso de alcohol y drogas y el abuso de sus propios hijos. También pueden ser mujeres jóvenes con un gran resentimiento hacia su propia figura materna. Ojo con el resentimiento, ojo con el rencor, por eso hay que sacar las cosas para afuera, ojo con lo que se guarda adentro. Porque las mujeres jóvenes que abusan de sus hijas o sus hijos es porque tienen un gran resentimiento con la figura materna. Yo no tengo una figura materna positiva, pero no estoy resentida con ella. Directamente no existe. Y lo digo, lo saco para afuera. Y agradezco, porque no sé si puede haber terminado siendo una mujer de estas. Por el contrario también, mujeres de más de 40 años que se juntan con varones o hombres menores de edad, también pueden terminar abusando de los hijos. Sigo. Practicando incesto, ¿no? Que en realidad nunca deja de ser un abuso. Sigo. Presta atención porque uno de los detalles y los tips más importantes son los antecedentes familiares donde hubo abandono paterno o abuso sexual como dije por parte del padre o algún cuidador, tío, tía, como si también maltrato físico o emocional. ¿Hay antecedentes también de prostitución materna? Ojo, si hay antecedentes de eso, entonces es posible que haya incesto. Porque cuando hay eso y hay una marcada hostilidad también hacia la pareja, también caen en incesto. En la relación de madre hacia hija que ha sido objeto de abuso, hay una delegación en la menor de tareas de responsabilidad hogareñas, de mucha menor responsabilidad, rol que describimos como una cosa de maternalización de la hija. El principal mecanismo de todo esto es la negación y obviamente la hostilidad hacia esa hija más que hacia su propia pareja en cuadros depresivos, ¿no? Ahora vamos a las características de esta hija o este hijo. La edad más frecuente es entre 10 y 14 años. Como bien contó este hombre, el hermano que abusó de él cuando tenía 20, tenía 14 años, se presenta rasgos de inmadurez emocional y como un ejercicio de rol de maternidad sustituta hacia padre y hermanos menores. El abuso sexual de padre a hijo está asociado a antecedentes de homosexualidad o psicopatía paterna. Si hay antecedentes de homosexualidad o psicopatía paterna, es muy probable de que este hombre abuse de su propio hijo y tenga incesto. Ojo ahí, el abuso sexual madre-hijo está asociado a la psicosis o a la perversión grave materna por una ausencia paterna total, por muerte o abandono o por fallas profundas de la función paterna. Después tenemos el incesto fraterno que está asociado a situaciones de promiscuidad que no se respeta a clase social. Se observa de modo relativamente frecuente como un dato así nomás. Pero es muy fuerte el incesto fraterno porque de ahí viene el vínculo con el abandono parental o falta de un suministro emocional por parte de ambos progenitores. Si veniste o tenés que está pasando que tus hijos no tienen el suministro emocional fuerte por parte de padre o madre de ambos o vos venís de este lado lo más probable es que puedas abusar y puedas terminar incestuosamente teniendo algo con alguien de tus hijos o hermanos o familiar. A ver lo que hay que analizar acá el cuadro es qué calidad de valores éticos tenés la ausencia total o casi total de las apreciaciones éticas equivale a una forma de cinismo moral cuando no hay cuando está la ausencia total de los valores éticos entra el cinismo moral la apariencia de apreciación ética con justificación a veces de los actos hace que todo parezca normal te lo voy a pasar más claro las creencias culturales hacen que sea muy difícil para nosotros imaginar que una mujer o un hombre pueda sexualmente abusar de su propio hijo o su hija y practicarle encesto pero esto pasa pasa todo el tiempo y cuando lo hace los efectos son a veces más devastadores que cuando el abuso se produce en manos de una persona desconocida sí a ver es duro como para nosotros ya como cultura comprender el abuso imaginen lo alucinantemente enfermo que es sobrevivir a esto ahora vamos este a tratar de detectarlo presta atención que esta es la parte más heavy presta atención Bien, incesto, lo que tenés que saber cuando sos víctima, o sobre las víctimas, para poder detectar, ¿eh? Vamos. Tenés que tomar en cuenta estos puntos. Qué difícil, me duele tanto. Cuando hablo de esto me agarra por dentro porque soy madre y me hace pelota. Pero bueno, primero está basado en el afecto. El incesto proporciona intimidad en una familia que carece de disciplina y afecto. Si estás ante una familia donde no hay disciplina y no hay afecto y hay un énfasis en el carácter, especialmente en una relación con los padres, dentro de lo cual no están disponibles, donde nadie se ocupa de nadie, donde, como dije antes, basado en el afecto, donde no hay afecto, donde no hay disciplina, lo más normal, es que haya incesto. Si estás dentro de una familia donde no está disciplinada y no hay afecto, búscalo, salí de ahí, porque vas camino al incesto. Ahora, también está basado en lo erótico. Si el ambiente familiar es pansexual, digamos, caótico, digamos que no es raro que muchos miembros participen, porque, a ver, hay una norma en la erotización de las relaciones. El término polincesto se usa a menudo para describir esta situación de donde todos están con todos, como es el último caso de esta señora que llamó de Mercedes, que el hombre se acostó con la madre, con la hermana, con ella, y fue un hijo a una prima, a la otra. También está basado en la agresión y está basado en la rabia. Quien realmente realiza el incesto, quien realmente es autor del incesto, es hostil y también es sádico y sádica. Y hay un peligro para vos. No está bueno, no es que está todo maravilloso. No es raro que se encuentren mezclados estos componentes. Muchos no creen en las interacciones reales si no hubo un evento sexual para llamarlo incesto. Y no, hay que prevenirlo antes. Cuando un padre usa a un hijo o una hija, un padre o una madre, para satisfacer las necesidades emocionales de ellos mismos, está promoviendo a ese hijo o a esa hija a un papel especial y cercano. Ojo ahí, convirtiendo a esta criatura en un sustituto de su pareja o sustituta de su pareja. Y lo empieza de a poco a atrapar en un mundo dominado por las necesidades de los padres. Este tipo de relación, que es como un poco seductora y crítica, es incesto emocional. Arranca todo por un incesto emocional. ¿Cómo entras? Por eso, ojo, si vos ves que alguien de tu familia o en tu caso, te están agarrando emocionalmente el apego, tu mamá, vos sos varón, vos, tu papá, vos que sos mujer, salí corriendo. Porque lo próximo es el incesto. Después también hay otra cosa, esa cosa del compromiso que crean los padres con los hijos que producen incesto y al revés. Ese hijo o esa hija es llevado a una relación más intensa con los padres y luego ella se involucra en comportamientos más intensos y poco a poco empiezan a sexualizarse a través de una tensión especial que dirige las necesidades emocionales de la criatura, del chico o la chica a comportamientos sexuales que ellos, los padres, los que los perpetúan, tratan de mantenerlos como normalizados y los van introduciendo gradualmente con juegos o actividades que claramente llaman la atención de ese hijo o de esa hija que desean. Algunas personas usan la violencia o amenazas para obligar a una relación sexual y eso son abusos, pero hay otras que son las más peligrosas estas porque bajo amenaza y bajo gozo es más fácil detectar, ¿no? Bajo una violencia, porque es golpe, una amenaza, el chico se retrae, la chica se retrae. El peor y la peor persona que produce incesto es quienes empiezan a cubrir necesidades emocionales de sus propios hijos. Después está la fase de la interacción sexual donde empieza la preparación preliminar de la víctima donde las implicaciones sexuales iniciales empiezan a aumentar y progresa desde la explosión de tocar las partes íntimas como algo normal, como algo que hay sobre tu papá, sobre tu mamá hasta la penetración de los edificios. Ahora bien, el problema es, ¿cómo hacemos para la revelación? ¿Para darnos cuenta? ¿Para que se nos revele esto? ¿Cómo desvelamos este secreto? Ya sea de una forma espontánea, occidental o deliberadamente. Lo más probable es que en algún momento la persona autora de estos incestos de la familia por leatal familiado o por lo que sea empiezan a ser como más protectores con las personas y a poder ser defensiva con las personas con las cuales tienen incesto. Presta atención a la protección y a la defensiva con la ansiedad de alguno de sus parientes. Sea alguien que protege y se defiende mucho de alguien ahí hay una infracción. Ahí hay un incesto. Es muy divertido, bueno, ¿quién no se garchó una prima o un primo? Hasta ahí está todo bien. Pero cuando entramos en hijos o hermanos es incestuoso. Y lamentablemente tenés que saber esto. Trae un trauma muy profundo el incesto. Vos podés divertirte, te podés decir, bárbaro, mi hermana, mi hermana. No, no es joda. Y vas a arruinar tu vida y vas a arruinar la vida de esa persona y la van a arruinar para siempre. Todos los esfuerzos para vincular los aspectos del maltrato incestuoso porque termina siendo un maltrato al final con lo severo que es los síntomas que se sufren con el periodo del tiempo inconscientemente porque por ahí conscientemente te parece que está todo bien porque te parece normal porque los valores son otros, no hay. Inconscientemente estos factores terminan en una psicopatología. el grado de fuerza de la intimidación, la aparición en una edad muy joven o en la latencia, el maltrato frecuente, mayor duración de malos tratos, agresión por parte de la madre, la cercanía de una relación, la participación pasiva o negación de la participación, la culpa, la vergüenza. Las personas incomprendidas, los chicos incomprendidos, vergonzosos, vergonzosas, tienen conflictos con la lealtad y esos son los más carnes de cañón para una relación de incesto. Las víctimas de incesto tienen una amplia gama de síntomas. El trauma va aumentando. El tema es que lo atajemos a tiempo para que la persona sufra lo menos síntomas que incluyen no solo el espectro de condiciones postraumáticas sino los patrones de respuesta de ansiedad, depresión, bueno, diagnósticos psiquiátricos, somáticos y obviamente cosas peores. Fijate si si sufrís vos o alguien de tu entorno incontinencia emocional, la incapacidad de controlar los efectos que perturban, que le perturban, que no puede perturbar, la intrusión de emociones fuertes o la supresión de las emociones fuertes. Estas son personas que están teniendo un incesto. El autoconsuelo también, el uso de sustancias adictivas, actividades rituales de autolesión o de autoestimulación también. Presta atención si alguna de la familia se autolesiona o se autoestimula mucho, que se masturban mucho, la disociación también de las expresiones físicas de angustia emocional, los efectos de las condiciones relacionadas con el trauma físico y mental, la disfunción sexual también, es porque sufrió y padece incesto, inhibición, descontrol y recreación baseada en la sexualidad compulsiva. Cuando una persona tiene sexualidad compulsiva, es una persona incestuosa. y para ir cerrando. Lamentablemente, hay muchísimos casos de incesto a padre e hija, madre e hijo, pero por vergüenza, la familia calla. Y el pedófilo, la pedófila, porque sigue siendo pedofilia, o violadora o violadora, están como si nada en la casa. Y las víctimas siguen padeciendo esto. El incesto no es consensuado. Están siendo víctimas, están siendo abusadas o abusados. Lamentablemente, las víctimas de incesto no pueden llevar a una vida normal. Es como si los picara un escorpión. La traición no es algo que se puede olvidar. Porque no hay mayor traición que pueda haber que una persona te toque como si fuera normal y te eduque entre comillas como si estuviera bien tener sexo con vos cuando en realidad lo que tienes que hacer es protegerte. Tener sexo con tu hermano, con tu madre, con tu hermana, con tu hija no está bien. No te está protegiendo. Te está pervirtiendo y te está traumando para toda la vida. Y vas a repetir la historia. Y puedes ser y vas a ser un futuro o una futura pervertida, pervertido, asesino es ideal también. Si tenés un hijo o una hija producto de haberte acostado con tu cuñado o tu cuñado o algún tipo de incesto así entre familia, decíselo cuanto antes. Por favor. No tienen ni idea de lo traumático que es para las personas enterarse de grandes y lo enfermante que es. El incesto destruye vidas. Las secuelas son nefastas en la personalidad desde chico en adelante y continúan durante toda la vida cada vez peor. No lo tomen como una cosa morbosa y divertida y graciosa. Empecemos a cambiar. El cambio empieza por tener valores y para tener valores no hace falta tener dinero. Un, dos, tres. El mejor momento, la mejor parte del ascensor, la parte donde tenés que estar más alerta que nunca. Ponete cómodo, ponete cómoda, subí el volumen. Vamos a detectar el incesto. Ya. Arriba. Prepárate. Ya está. ¿Te pusiste cómodo? Subiste el volumen. Cómoda. Atájate. Que puedes estar pasando incesto en tu pareja, en tu familia y no lo sabías. Ahí va. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar más un día entero sin ti. porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras te espero por ti me muero y no quiero sentir así. vamos que vinimos, y arranco con todo. No. 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 Bien, ahora sí, ¿eh? Se terminó lo que se daba Presta atención Mirá que mañana hablamos de sexo furioso Así que se termina esta parte Este programa es único Cada programa es único, ¿eh? Habías prometido sexo para vos Bueno, decís esto Bueno, te hago pucherito Bueno, no me hagas pucherito Mañana se viene hot Mañana veniste hot Bah, hot Ahora sí, presta atención ¡Ay, Dios mío! La risa La puedo... Por favor, changletazo ahí en Twitter Bien ¿Cómo detectar cuando...? No, 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 por anticipado Sí, ya recibiste uno Ya lo vi Lo vi pasar Te lo mereces Ahí yo te estoy acumulando Bien Se vienen los tips Ahora sí El tip Bien Vamos a detectar cuando una persona Está practicando incesto ¿Incesto? ¿Incesto qué es? Una persona que tiene sexo Con su hermana, su hermano O con su padre, madre O tío, tía Una cosa Lo más cercano Eso es incesto Entre hijos Padres y hijos Madres y hijos Hijos y hermanos ¿Vale? Todo este nudo Hermanos y ameses Ay, qué miedo Vamos Por lo general Si es un varón Lo va a demostrar Con el bajo rendimiento escolar Esto te estoy hablando Para que empieces a detectar El incesto Ya desde la adolescencia Viste que Hoy los que llamaron Generalmente dicen 13, 14, 15 Empiezan con el incesto Bien Vas a ver que empieza a bajar Su rendimiento en la escuela En lo que sea En la secundaria Este Si es un varón Que no recibió cariño No recibió la atención Por parte de sus padres La persona que comete el incesto Le hace creer Que por medio de sus actos Le está demostrando afecto Y acá me detengo Porque así comienza el incesto Por la necesidad de afecto Que no fue recibido De contención Y de De falta de atención Ojo acá Vamos La persona Que abusa Porque de alguna forma abusa De la otra Para llevarla al incesto Aunque después Esa otra persona Se enferme Y se enganche Y no importa Pero alguien Enferma a alguien La persona que enferma Que engancha Que busca La persona perversa Sea hombre o mujer O cualquier género Es una persona Que te va a enganchar Por medio Por medio De tu falta de afecto Que viene De tus padres Es muy importante Fortalecer esto En nuestros hijos Ni en nuestros sobrinos O entorno Para que no le pase Si tenés en tu entorno En tus hijos Sobrinos O lo que sepas Que no tienen amor Que no tienen los padres Una porquería Y todo Presta atención Si tenés una pareja Que viene de una niñez así Presta atención Ahí hay incesto Ahí hay avanzo Entonces esta persona Que es la que Abusa por primera vez Aunque después Puede haber una relación Porque quedó enferma A la otra persona Es porque Le demuestra Afecto Supuestamente Lo que recibe La otra persona En su mente Por otro lado Es importante Hablar ¿No? Con la persona esta Que creemos Que puede estar Viviendo incesto ¿Por qué? Necesita una atención A vermente adecuada Porque con el tiempo Cuando va creciendo Esta es la forma En donde se empieza A torcer Y eso no se vuelve Incluso empiezan a hacer incesto Con sus propios hijos Con tus hijos Va Pero en si como dice Paulito acá De la mafia Todos quedan familia Le voy a tirar con algo Le voy a dar con algo Hoy Hoy las cámaras Recibieron un matafuego Me parece que Si se lo lleva puesto Algo se lo voy Continuamos Bien Es un tema muy tabú Pero es algo muy común Lamentablemente Socialmente Obviamente que es inaceptable Que este tipo de situación Se presente Porque aparte De romperse la armonía Intrafamiliar Quiero detenerme Acá en las causas En las causas de incesto Esto puede empezar Como una caricia No sexual Ay Con Viste Entre hermanos Padres y hijos Vení Por el sitio Un abrazo Atención Ahí está con el matafuego Atención con Si ves que tu pareja Primero Importante No se duchen Y no se bañan Con los hijos Ni padres Ni madres No se hace ni desde bebé Eso Eso por favor Están criando Incesto Están provocando incesto En cuanto al padre O a la madre El hombre o la mujer Si tu pareja Se ducha O se baña Con sus hijos Sea hombre o mujer O importa el género Está Tocando esas criaturas Y los está pervirtiendo Y los está erotizando Y las está erotizando Y esa persona Es incestuosa Lamento Si te está pasando Lo que te estoy contando No solo tenés que frenarlo ya Sino que el abuso Ya está Ya pasó Ya está pasando Ya es abuso Seguimos Como te decía Empiezan con carizanos sexuales Empiezan con toques en la espalda Estate alerta Si tu pareja Hombre o mujer No importa el género Toca a tus hijos Con la de la espalda La hace Forcejea De forma inapropiada Le hace caricias Ya hay por demás Guarda ahí Porque estas Terminan con caricias sexuales Incluso Puede llegar A la violación Y llega a la violación Otra cosa muy importante De causa del incesto Es el entorno Con violencia intrafamiliar Que Que es un Lamentablemente Es el lugar más propicio Donde se dan los incestos La falta de cariño La falta de atención De vida a cada uno De los miembros Donde viste Que contaba esta chica Que llamó El tema Que tiene hijos Del otro Con el que se casó De la hermana Que se yo Que le da más atención El nudo incestuoso Como decimos El nudo incestuoso ¿Por qué pasa esto? Porque le da más bola a uno A otro Cuando hay una atención De vida a uno De los miembros De la familia Desencadena En una obsesión En la otra persona Esto quiero que entiendan La que me llamó El incesto El incesto ocurre En todo tipo de familias No es una cuestión económica Esto quiero que entiendan Ni socio cultural Esto pasa en la villa Pasa en la gente millonaria En todos los niveles Cool, no cool En los que menos Te imagines No existe Socio económico Acá ni cultural En lo cual No hay incesto Y si hay drogas Bueno, mucho más Continúo Como te decía No es exclusivo De un determinado Estereotipo social Se dan todos los niveles Ahora sí Siempre se inicia Este Antes De que la persona El chico La chica La piba Entienda Lo aberrante De lo que está pasando ¿Entendés, Saldo? O sea El incesto ocurre Antes de que la persona Se de cuenta ¿Viste que las chicas Que las nenas Que me llamaron de veintipico? No se daban cuenta No midió La que estaba con el chabón Que después le anonchó con la hermana Que no le creían La de veintitrés No midió que era aberrante Porque no está Su cabeza No está todavía Preparada psicológicamente No puedes creerlo Un entrelazado De Cho y Cheycon Y con la cabeza quemada No sé de quién es quién Con la cabeza quemada Con toda esta familia incestuosa Ahí en la tele Con toda esta mierda Yo tengo buena memoria Aplaudí mi talento Aplaudílo Una vez Con las cachas Me la aplaudí a Shatala Me la aplaudí a Caetán Y no Con las cachas No te estoy viendo apretar las cachas Los huevos O sea algo mierda Ahí va Era para filmarlo Lo que hago Me acaba de hacer mariposa Con los huevos Me voy a tomar agua Ya sigo Bien La memoria es lo que me tiene viva Querido Aldo Bueno bien Como les decía Como estos casos Estas chicas que llamaron Que se reían O el chabón que se reía Ja 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 A ver La risa también es una defensa De los nervios Defensa No miden El aberrante Lo aberrante que es el hecho Porque no tienen La mentalidad La inteligencia Pero si es que no Claro no No es que no No les da No están preparadas Su cabeza Para darse cuenta Que es aberrante Y ahí está la cagada Porque después Si vos Nadie te avisa O nadie te para O no hay un alarma Nadie puede frenar esto Nadie se da cuenta Va creciendo Vas creciendo Y vas camino Al desastre Al desastre Hombre Mujer O quien seas Lamentablemente La persona que perpetra Hombre o mujer Se vale obviamente De su autoridad Y de la confianza Para convencer A la víctima Diciendo que es para Su propio desarrollo personal Para el bien Que es un mimo Que es normal La otra persona Todavía no tiene la capacidad De darse cuenta Entre bien El malo El perverso O no Y más cuando usan alcohol Como en el caso De estas nenas O otras cosas Donde se pegan el mareo Y creen que está todo bien Pero a la larga Terminan siendo Gente enferma Para terminar de encerrar Incluso ustedes Las víctimas Generalmente pensamos En víctimas mujeres Sin embargo Hay muchos hombres Que son Este También víctimas De incesto Ahora ¿Cuáles son las consecuencias Del incesto? Eh ¿Cómo decirte? En las relaciones incestuosas Las víctimas Se someten generalmente A una vivencia Tu experiencia No radica Únicamente En el hecho en sí Sino que afecta Totalmente su existencia ¿Se entiende? Y algunas de las consecuencias Son estas Miedo A estar solo O sola Miedo a la oscuridad Presta atención En tus hijos O si a vos te pasa ¿Tenés miedo A estar solo O sola? ¿Tenés miedo A la oscuridad? ¿Tenés sensibilidad Para tragar? Presta atención Cuando comes Cuando No hablamos Cuando tragas la bebida ¿Muy sensible? ¿Tenés un uso Un uso exagerado De ropa? Incluso en verano O tiene Presten atención A esto Que son los tips Importantes Para detectar ¿Eh? Se viste demasiado Aunque sea verano O con ropa floja Para no mostrar el cuerpo O tiene incapacidad De desvestirse De desvestirse Aun cuando Puede hacerlo Como ir a bañarse O nadar O dormir Que te podés relajar Eso demanda Una extrema Una extrema Necesidad de privacidad Este Por un exceso De que fue abusado O abusada Por incesto Se cuida mucho Y mucha privacidad Cuando usa al baño Guarda Es una persona Tu pareja Vos O tus hijos O tus sobrinos Lo que sea Quien sea Que ves que tiene depresión Incluso a veces Paralizante De repente Llora Sin causa Llora sin causa Te sentís aislada O se siente aislado De otras personas Se pone en soledad Se separa de un grupo Esa persona Es incestuosa O sufrió incesto O sufre incesto O vive incesto Todo lo que te voy diciendo No te olvides Bien Vamos a detectar El incesto a tiempo Generalmente La persona que Abusa El 90% De los casos Es varón Y esa persona La conoce El neno O la nena El chico O la chica O el adolescente Que es abusado Así que hay un alto Porcentaje De incesto Padre-hija Que en general Ocurre Alrededor de la pubertad Después Puede continuar Incluso durante Largos años Sin revelarse Y muchas veces El incesto Se revela Cuando la hija Recién se va del hogar ¿Cuáles son los signos Del abuso sexual En chicos o adolescentes? Presta atención El llanto fácil Por motivos insignificantes Cambios bruscos En la conducta En la escuela Llegar temprano A la escuela Y retirarse Lo más tarde posible No ir A la escuela Conducta agresiva Destructiva Depresión crónica Retraimiento Conocimiento sexual A temprana edad Que si como puede ser ¿No? O conducta Inapropiada Para la edad Conducta sumisa En exceso Irritación Dolor O alguna lesión En alguna zona genital Que es más obvia Temor Al contacto físico Ojo El temor El contacto físico También Demuestra Que está sufriendo Incesto Necesito que tengas En cuenta Estos datos Esto estamos hablando De que te puede estar Pasando con tu pareja O con tu familia De tus hijos Así que todo Apretad atención La fuerza física Está siempre Solo en bajo Porcentaje En los episodios De abuso La autoridad Del adulto Es la causa Del sometimiento De la otra persona Que se siente amenazado O amenazada O sobornada Para obedecer Y esa falta de afecto Como decía Que puede pasar Por padre Maltrador O lo que sea Ahora Por miedo también A veces a las amenazas De quien abusa El chico O la chica O quien sea No cuenta nada Si desean controlarlo Muchas veces Callan por temor A que no les crean Como pasamos Que contaba Este hombre Que salvó a esa nena Pero que no le La mujer Salió a afagar La chabona A enfrentarla Porque no le creían Bien Por vergüenza O por miedo A un castigo Si se animan A contar Incluso sobre el abuso Por favor Vamos a creerles No descreamos Creámosles Esto nos inventa Estas historias No son inventadas Acerca de un propio Abuso sexual La edad promedio Del incesto Es alrededor De los 11 años En adelante Aunque lamentablemente Hay criaturas Más chicas Pero bueno El incesto Es un delito Grave Y también hay que Denunciarlo ¿Eh? Ante instancias pertinentes No se permite No importa Si vos ves que está enganchado Que está todo bien No podés Hacer la vista gorda A vos te hablo La edad de 23 No podés Eso se denuncia Hermanos Padres Hijos Se denuncia No está bien Es enfermante Van a violar gente Vamos Si sabes Y no denuncias Sos cómplice Acordate de esto Vamos a las tibes Hermanos que se quieren más De lo normal Último Ja joder Vos ya te traje Cinco minutos Pasaron mierda Va Y las facturas Yo te prefiero Si Como no Yo te prefiero El incesto Es la última barrera Cuando ya la sociedad Acepta al menos legalmente Casi cualquier relación Entre adultos Todavía Las luces rojas De alarma Se encienden Si se tratan de hermanos ¿Eh? Eh Lamentablemente A veces por ahí Te criaste por separado Antes de decidir Compartir una vida O un gotazo Que te guste Y eso Lo justificas No tiene justificación Incluso Hay gente Que tiene hijos Entre hermanos Que hay unos hermanos Mejor no te habrán tenido miedo O lo que sea Mucha gente me consultó Mejor estaba esperando Las cross tips Y no comentarlo Por vergüenza Por temor Por el que es tabú Eh Ya no estamos En una sociedad de familia Sino en una sociedad De individuos Y en estas nuevas relaciones De emparejamiento Interpersonales Ya no tiene sentido Este Eh El tema de las reglas Pero Si Tampoco podés Como prohibir el incesto Pero si podés prevenirlo Las personas son libres Claro que si De emparejarse con quienes quieran Con tal de que también Las personas sean libres Y adultas Cuando hablamos de incesto Hablamos de algo que No está bien No corresponde Y que no podés Hacer la vista gorda Es interesante saber Que la frecuencia Con la que el incesto Se registra Hoy por hoy Es muy distinta Este A las condenas Y a las cosas prohibidas Una cosa bueno Los primos Es un juego Que pasa Bueno yo tengo un hijo De un primo Que ya no está Incluso Que no tengo el contacto A ver Cuando vos Cuando es grave el incesto Cuando se cumple el rol Cuando se convive con esa persona Y cuando se desconviviente Como en el caso de este Que está con la cuña hermana La prima No se que en la casa Eso es un incesto Y encima no labura Este Espantoso Y cabe recordar Que si es varón Y el hijo es varón Sale Directamente Un mirador serial Por favor Continuamos Vamos cerrando Quiero que entiendan esto El incesto empieza siempre Con la falta de atención De los padres Mucha atención No son raras Las relaciones Entre parientes Como primos Hermanos Tíos y sobrinos Que obviamente Se llama incesto Este Pero Incesto es una relación Apasionada Una confusión De sentimientos Esa es la palabra Una confusión De sentimiento Mateo Y estoy Una confusión De sentimientos El exceso de amor Que se transforma En una relación sexual Lamentablemente También El exceso de amor Puede provocar Un incesto Ni todo Ni nada Ahí va Esta confusión Como dije Empieza en la infancia Cuando el chico El chico Pasa por momentos De descubrimiento De la sexualidad Y entonces No sabe lo que le está pasando Tiene cosquillito Lepito Lachéico Entonces están mareados Y ahí se aprovechan Es necesario Que nosotros los padres Quienes seas Estemos atentos También los hermanos Terminan aproximándose Para descubrir En el otro O en la otra La diferencia de los sexos Cuando recién arrancan Ojo eh Por eso Ante la falta de cuidado Por parte de la familia Sin consejos O explicaciones Como te estoy dando Puede que se genere Incesto En una relación incestuosa Pasa entre personas Que están en el mismo Estrato Etario Pero con personas De diferentes edades ¿Sabes? Por más que sea Nunca pasa con la misma Cuando hay diferencia de edad Como en la relación padre-hija Padre-hijo Madre-hijo Lo que sea Además de ese incesto Es pedofilia O sea Doblemente grave El primer decidido Que tienen los chicos Y chicas Con los padres No es sexual Es de amor Es de afecto Es de atención El incesto pasa Cuando uno de los padres Incluso Porque la atracción De la mente Por el hijo La hija Que también puede ser No tiene censura Ese es el límite Y sobrepasa La frontera De lo fraternal Y ahí chau ¿Cuáles son los síntomas Del incesto Y de la violencia sexual? Y estos son El cambio de comportamiento Te voy a insistir De repente Era extrovertido Extrovertida Pasa a ser introvertido Introvertida Tímido De repente Se vuelve a hacer pis Tiene terrores nocturnos Se aísla Tiene miedo De estar cerca De alguien No No lo tomes de lejos Esa persona Se está abusando Y tiene incesto Bien Por varios síntomas Hace que Juntos Indiquen una agresión ¿Vale? Más allá de los cambios De conductas ¿Cómo podemos ayudar? Si descubrís Un caso de esto O lo que sea Siempre lo van a negar El abusador El abusador Lo van a negar Lo van a decir Que no digas nada Que no cuentes Que fueron inducidos Que no sé Cualquier boludez Nada El abuso El abuso Es tan grave Tan grave Y de vuelta Aunque se justifiquen El abusado Como la víctima Necesitan Ayuda profesional Urgente Y quien fue abusado O abusada Necesita más ayuda Porque el abusador No se ve enfermo Ni con necesidad De recibir tratamiento En este caso La familia también Puede buscar ayuda Trae un trauma profundo Por favor Hay muchas personas Hay muchas personas Que no se acuerdan De lo que pasó El mecanismo de defensa De nuestro cerebro Para borrar la memoria Hace que no te acuerdes Pero el inconsciente Te va a demostrar Involutariamente De que se pudo haber Sufrido incesto De chicos Es muy importante Resaltar que cada persona Es un caso específico Pero Se manifiesta de forma diferente Como te dije No hay un patrón De comportamiento Final Estamos y once Vamos ¿Por qué ocurre En relaciones incestuosas? Si con esto ya Me voy Ah, recuerden La atracción sexual Es genética Como siempre dije Lamentablemente Es la excusa También Del sexo Entre padres e hijos Así que Por favor Presten atención Analicen Al papá No a la mamá Y el hijo varón Vamos Último Hay gente Que incluso Está dispuesta A ir a la cárcel Con tal de casarse Con hijos O con padres O sea De a punto Enfermo que entran Mito Tabú Romances clandestinos Y todo esto Amantes imposibles La adrenalina Como bien dijo El tipo este La adrenalina Pero en realidad Están enfermos ¿Eh? ¿Cómo decirte? Lamentablemente Tienes que estar Muy atento Y atenta Al comportamiento Que tienen De demasiado cariño Y afecto Entre hermanos Entre pareja Entre los padres E hijos Cuando hay muchas mamitas Papitas Cositas de Mamá Mucho cariño Demasiado Ni el frío Ni el cal Ni el hervor Para ir cerrando Si vos notas Que hay demasiado Demasiado Este Pegoteo Cumplicidad Incluso se ponen A chupar juntos Incluso O sustancias Mamá con hijos Toman O fuman un porro juntos Y Estás frente a una persona Así sea tu pareja O quien sea Que Tiene sexo Con su padre Con su madre Con quien sea Con quien comparta Estos vicios Los vicios No se comparten Ni nada se comparten Solamente Es la educación De padre e hijo Ojo Por favor Estemos atentos Dale Y si tenés un caso Que conoces Lo denuncias Y si lo viste Y lo vivís No es una boludez Yo sé que me escuchan Pendejas Pendejos Por eso también No es una boludez Te arruinas la vida Y le arruinas la vida A quien venga Dale Gracias Hoy fue más serio Profundo Pero quería indagar En este tema Y no dejarlo pasar Porque es muy importante Tratar de entender Que nos pasa Porque el ascensor También es Para poder abrir la mente No solo sexualmente Sino sacar La mierda que tenemos adentro Y darnos cuenta Que nos está pasando A tiempo Dale Muchas gracias Y buenas noches